las mujeres sabemos cómo lucimos si nosotras saben lo que lo que nos queda bien y nos queda mal pero hay cosas que nos queda mal y aún así salimos a la calle tuve muchas muchachas jóvenes con cosas que se ven feísima pero ellas lo saben ellas lo saben que esa vaina está fea pero se la pusieron mujeres que se operan y tienen sus nalgas feísimas porque el doctor se la operó mal y ya no puede operarse otra vez o no tiene dinero y tienen que salir con su nalga mal hecha entiende ella sabe que tiene la nalga mal hecha o cosas ponen grandísima y que parecen globos tampoco se pueden mover a operar lo que sea no tiene dinero tienen que salir con una maldita nalga grandísima más grande que la cara de ella que le tapa la cara a esa nalga ellas saben que están así ellas lo saben pero ya tienen que salir así las mujeres sabemos cómo andamos si andamos bien o se andamos mal porque tenemos espejo en la casa y lo admitimos lo que pasa que muchas veces no queremos decirlo yo me sé a yo no sé pintar mis cejas yo no sé a mí no importa yo sé yo sé que yo no me hace pintar miren como esta vaina una vez me la pintó así que parezco que estoy llorando estoy triste y nada yo me la iba a tatuar pero me da miedo esos punciones no está en esa vaina ya en amazon pedí unas cejas que se pueden poner como tatuas y vamos a cómo me quedan si no va a ser que pintándome así coño qué vaina es yo sé que yo estoy mal pero salgo